Casas de 80 a 100 mil dólares. Estas casas tienen tres cuartos, dos baños, dos garajes. Tienen su propio, este es el aire acondicionado central y la planta de tratamiento del agua. La planta de tratamiento del agua. Aquí se trabaja todo el agua. El agua del sistema. Tiene su propia... Tiene el agua. Tiene el agua. Este es el sprinker. Este es el sistema de sprinker para que cuando llueve los sprinkers no trabajen. Eso recoge agua ahí. Cuando esa agua se cabe los sprinkers no trabajan hasta que esa agua no se vacíe. sistema automático de riego esta es la parte de atrás de la casa este es el cuarto de acro 10.000 pies cuadrados todas las casas aquí tienen 10.000 pies cuadrados esta es la nave aquí tienen los estos son los que se tapan para los huracanes todas las casas traen estos sistemas de protección de huracanes y aquí vemos la casa con cualquier duda llamar a sergio jaramillo 239 645 60 17 muchas gracias estamos para atenderlos llevamos 9 años en el mercado hemos vendido más de 250 casas apartamentos y lotes somos las personas que más atendemos al mercado hispano por eso llámenos sergio jaramillo 239 645 60 17 muchas gracias este es el mejor sitio para vivir de Estados Unidos de la Florida y del mundo sergio jaramillo chau gracias por ver el mundo Gracias.